La gestación subrogada ha vuelto al primer plano de la actualidad tras conocerse la maternidad por esta práctica por parte de la conocida actriz Ana Obregón a los 68 años. Ella misma en redes sociales confirmaba la noticia. Nerea. Sorprendía a todos, Miriam, esa portada de la revista Hola, donde veíamos la imagen de Ana Obregón con una niña en brazos y el titular decía Ana Obregón, madre de una niña por gestación subrogada en Miami. Y ella misma en su cuenta de Instagram publicaba la portada de esta revista y además añadía el siguiente texto Nos pillaron, llegó la luz llena de amor a mi oscuridad, ya nunca volveré a estar sola, he vuelto a vivir, bienvenida al mundo, muero de amor. Estas eran las palabras de Ana García Obregón que ella misma publicaba en su cuenta de Instagram. Gracias Nerea y precisamente hoy en el Congreso se presenta el nuevo código deontológico médico en el que se defiende o se plantea la posibilidad de aceptar por parte de los colectivos médicos esta práctica, la gestación subrogada, únicamente en el caso de que se realice de forma altruista, que no haya dinero de por medio. Vamos a hablar con José María Domínguez, presidente de la Comisión Central de Ontología. Hola, José María, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas, buenos días. Buenos días, precisamente va hoy este tema que, como decimos, ha saltado a primer plano de la actualidad tras conocerse la maternidad de Ana Obregón por este método, por esta práctica. Ustedes lo que defienden es que si no se comercia con el cuerpo de la mujer, no lo ven mal. Sí, efectivamente la organización médica colegial como tal no tiene un posicionamiento, pero lo que sí, en el nuevo código de odontología, que justamente se presenta hoy en el Congreso de los Diputados, existen dos capítulos de nueva introducción, es decir, que se habían intentado adaptar a los cambios sociales que hemos vivido en la última década, y como digo, dentro de esos capítulos hay un artículo realmente contundente en el aspecto en que los médicos condenamos la gestación por sustitución de tipo comercial. Es más, cualquier gestación que tenga una retribución económica como tal. Entendemos que eso vulnera los derechos de la mujer y que, por tanto, es ética y deontológicamente reprochable. Lo que sí decimos es que, en determinadas circunstancias, es decir, siempre que la mujer sea completamente libre, sea una decisión libre e informada para gestar ese niño, pero no solamente con ese requisito, que sea una gestación altruista, sino también que haya un elemento condicionante para nosotros imprescindible, que es el mejor interés del menor, es decir, que se analice perfectamente que esa madre que luego va a desarrollar esa maternidad tiene todas las posibilidades para educar, para criar, para formar, es decir, para desarrollar la auténtica maternidad, que esas circunstancias de que el mejor interés del menor esté cubierto, pues también nos parece un requisito absolutamente imprescindible. Es más, y ponemos una tercera condición, que en caso de que se dieran las dos primeras, es decir, la libertad de la mujer, efectivamente el mejor interés del menor, todo eso tuviera que ser analizado inexcusablemente por una comisión de ética independiente o por la comisión de reproducción humana asistida, es decir, de modos que se dieran esos tres condicionantes. Y nosotros en el código, es decir, lo que decimos es que, así como nos parece que cualquier retribución económica y cualquier falta de libertad de la mujer es deontológicamente reprochable, si decimos que, en el caso de la gestación por sustitución altruista, considerando el mejor interés del menor, y tras un análisis por una comisión ética independiente, pensamos que no tenemos una fuerza moral para reprochar esa situación. La propuesta que ustedes plantean va en contra de lo que está defendiendo ahora mismo el gobierno y tampoco lo contempla la legislación, que de momento no reconoce esta práctica en ninguna de sus formas, ni con retribución económica, ni sin ella. Eso no ocurre en otros países, pero en España en estos momentos no se reconoce y se considera ilegal. Efectivamente, la legislación y la deontología y la ética casi siempre son caminos muy paralelos y muy coincidentes, pero ética y legislación no siempre son coincidentes. Yo creo que eso es realmente importante. Yo creo que lo que son, bueno, realmente tenemos que alabar son esas legislaciones que se inspiran más en la ética, más que las legislaciones que se inspiran en el utilitarismo o que se inspiran en ideología exclusivamente. Creo que realmente la ética y la deontología médica se inspiran en los principios universales de la medicina. Es una fuente mucho más universal a la hora de decir qué es lo que es desde el punto de vista de la profesión médica ético y creo que supera en ámbitos sin duda ninguna a lo que puedan ser legislaciones de ciertos países o de determinados países que no dejan de ser más que de un ámbito mucho más limitado y por otra parte pues renovable cada cortos periodos de tiempo, lo que no ocurre con la ética, que no quiere decir que la ética sea estática, efectivamente la ética también se mueve, pero efectivamente sigue más un flujo universal, efectivamente mucho más adaptado a las sociedades modernas. ¿Les consta que esa gestación subrogada se realiza de forma altruista en algún caso? Por otra parte, no es fácil determinar si ha sido de forma altruista. Bueno, nosotros no hemos entrado ni entramos a considerar casos individuales, pero sí podemos hacer una analogía con algo que sí, creo que es un modelo además importante en España, que es la gestación, la donación de órganos de donantes de vivos. Tenemos creo que es un sistema modélico de donación de donantes fallecidos y también de donantes de vivos. Es decir, en todos y cada uno de los casos de las donaciones de órganos de donantes de vivos en España, se realiza una evaluación exhaustiva para confirmar que esa donación no está condicionada, que por supuesto es altruista, que el paciente está perfectamente informado de los riesgos de esa donación, igualmente de las bondades de esa donación de órganos. Es decir, y todo pasa por comités de ética asistenciales. Entonces creemos que modelos similares aplicados a la gestación subrugada pudieran evitar efectivamente el hecho de que hubiera algunos casos que no reunieran todos los requisitos de libertad y de mejor interés del menor, y por tanto pensamos que ese modelo, un modelo análogo, creo que pudiera ser potencialmente útil en este caso. Una cosa más, volviendo al caso del que ha partido todo esto, quizá el debate o la polémica, a raíz de conocer este caso de Ana Obregón, allí hay una contrapartida económica, por lo tanto no lo defendería este código deontológico, pero luego está la edad. Yo no sé si cuando están hablando de la protección del menor, que estuviera garantizada la protección del menor, aparte de la libertad de la madre, incluiría que pudiera aplicarse esta gestación subrugada por parte de madres o padres de una edad ya considerada avanzada como para poder cuidar de ese bebé. Efectivamente, usted ha manifestado una de las claves, es decir, el mejor interés del menor lleva diversos elementos, uno de ellos efectivamente una estabilidad emocional de esa madre, unas posibilidades educativas, formativas, es decir, suficientes, pero una de ellas también es una razón biológica, es decir, un tiempo suficiente para desarrollar esa maternidad, es decir, que se desarrolla esa maternidad en todos los ámbitos del cuidado, de la crianza, de ese niño que puede nacer o que va a nacer, y en ese caso la edad evidentemente también es un factor muy importante, como de hecho en España sí es tenida en cuenta en el caso de las adopciones, pues evidentemente la razón fundamental es el poder desarrollar esa maternidad, pues creo que en el caso de la gestación subrugada también es imprescindible poder desarrollar esa maternidad y desde el punto de vista biológico, pues efectivamente la madre debe tener tiempo y edad suficiente para desarrollarla, criar y educar a ese niño. Pues José María Domínguez, presidente de la Comisión Central de Deontología, le agradecemos que nos haya dedicado este tiempo en aquí y ahora. Un saludo. Gracias. Patricia, comenzamos este debate en el que precisamente hoy también ha sido casualidad que hoy se presentara este código deontológico que plantea la aceptación por parte de este colectivo, de los colegios de médicos, de la gestación subrugada sin fines lucrativos, que no haya compensación económica, con libertad de la mujer y con protección del menor. Y este debate ha surgido, bueno, como todos sabéis, por el conocido caso de Ana Obregón. Bueno, es que aquí hay tantas cosas. Y luego está la maternidad tardía, que es otro tema del que también podemos hablar. Bueno, es que hay tantas cosas de las que opinar. Yo creo que por un lado, nuestro cuerpo y nuestro ciclo biológico es sabio. Y las mujeres, pues tenemos una fecha de caducidad para tener hijos, ¿no? Por la llegada de la menopausia y porque además suele coincidir entre los 45 y los 55, es una edad en la que si todavía tienes un niño parece que te quedan 30 o 40 años de acompañamiento. Entonces, ya nuestro propio ciclo vital nos dice que a partir de una edad, pues igual no les pasa a los hombres igual. Pero que a partir de una edad ya es difícil quedarte embarazada y que además es un poco incompatible con ese cuidado. Tener un hijo con 68 años, a mí me parece, es que a mí no me gusta hacer juicio de valor, pero puede ser un gesto un poco egoísta porque aparte en el propio post que pone ella, dice ya no voy a volver a estar sola. No se pueden tener hijos para estar solos o acompañados. Y no se pueden tener hijos para sustituir ese dolor que tiene por la pérdida tan dramática que tuvo con su otro hijo. Entonces, yo creo que incluso la buena intención que esta mujer tuviese en escribir ese post es un sinsentido. A la edad que tiene ella, ojalá esta mujer viva hasta los 100 años y pueda acompañar mucho tiempo a su hijo, pero el riesgo de padecer alguna enfermedad en la que no pueda acompañar a su hija y estar presente como una madre, como una madre presente, que habrá muchas madres jóvenes que tampoco estén presentes, pero hay mucha probabilidad de que tenga menos posibilidad que una mujer un poco más joven. Y yo me planteo si con 68 años tú te vas a levantar cada noche a darle el biberón a tu hija cada tres horas, porque la vitalidad de una persona de 68 para acompañar, ir a tutorías, ir al parque, llevar, traer, estar pendiente, no es la misma que una mujer de 30 o de 40. Entonces, a mí lo de esta maternidad tan tardía, que no es una maternidad tardía de 50, que es una maternidad tardía de 20 años más. Y luego, lo de la subrogación sin interés, ¿cómo calculamos eso? Porque yo puedo decir que de forma solidaria voy a ayudar a otra persona, pero luego que haya alguna manera de cobrar en B, como en este país se hace con muchas otras cosas. Entonces, me parece que es un riesgo. Es un riesgo porque tú puedes decir que esto ha sido algo solidario y no tener nunca la manera de demostrar que sí te han pagado. Y volvemos otra vez a la utilización del cuerpo de la mujer y a esta violencia, que es coger a la mujer como un horno, vengamos a hacer el pan y vamos a sacar el pan. Me parece algo tremendo. No sé, me parece un tema muy complicado. Y sé que podría ser seguramente la solución para muchas parejas que no pueden tener hijos y que habrá muchas mujeres que quieran prestarse de manera solidaria y altruista a hacer esto. Pero también pienso en el riesgo. Tú cogetas a tu hijo de manera altruista. Tú no vas a preguntarte en un futuro, dentro de 5 años, ese hijo que diste dentro de 10. No sé, ese daño, ¿cómo lo medimos? Ese daño psicológico para la propia madre biológica, ¿no? Para el propio niño. No sé, es que me genera tantas dificultades esta situación que no... Bueno, aquí hay dos debates. Es la maternidad a los 68 años y la maternidad por gestación subrogada. Sí, yo lo doy dos. Por centrar la información, acabamos de hablar, como saben, con el presidente de la Comisión Central de la Deontología, hoy se presenta en el Congreso, esa posibilidad de aceptar la gestación subrogada, siempre que no haya contrapartida económica. Y nos hemos planteado en qué países se practica o se acepta la gestación subrogada, sea con intercambio económico o de forma altruista. Nerea. Vamos a ver un mapa del mundo en el que vemos cuáles son los países principales que aceptan, en este caso, la gestación subrogada. Pero antes vamos a explicar que existirían dos tipos. La altruista, en la que no existe ningún tipo de contraprestación económica, y la comercial, en la que sí habría un beneficio económico para la gestante. Y los países, los están viendo, son los que aparecen en naranja. Sería Canadá, por ejemplo, está permitida únicamente la altruista, depende del Ministerio de Sanidad, y las madres gestantes tendrían que ser mayores de 21 años y haber tenido previamente un hijo. En Estados Unidos, funciona por estados, está permitida la gestación subrogada, pero hay estados, por ejemplo, como el de Florida, que es donde ha estado Ana Obregón, California o Arkansas, que sí que son más permisivos, mientras que, por ejemplo, en estados como Nueva York, Arizona o Michigan, esta práctica estaría como un delito penal. En el caso de Reino Unido, también estaría permitida la gestación subrogada, y en el caso de Rusia y Ucrania, las parejas estarían aceptadas la gestación subrogada, solo en el caso de parejas heterosexuales. También otros países como Grecia, Georgia, India, Sudáfrica, Tailandia o Australia, en el que, en el último punto, en Australia también depende de los estados. Por lo que, en todos estos países que están viendo, sí que estaría permitida la gestación subrogada, eso sí, con distintas limitaciones, y también en función de los estados en los que se realice.